¡Mamá dedo! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Pie derecho adelante, pie derecho atrás Pie derecho adelante y ahora a menear Haz el hockey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Pie izquierdo adelante, pie izquierdo atrás Pie izquierdo adelante y ahora a menear Haz el hockey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Mano derecha adelante, mano derecha atrás Mano derecha adelante y ahora a menear Haz el hockey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás Mano izquierda adelante y ahora a menear Haz el hockey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo atrás Todo el cuerpo adelante y ahora a menear Haz el hockey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Todos juntos, vamos a remar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Cachetes gorditos Barbilla con hoyito Labios rosados Y lindos dientecitos Cabello rizado Bien peinado Ojos azules Muy, muy azules La favorita ¿Eres tú? Sí, sí, sí Cachetes gorditos Barbilla con hoyito Labios rosados Y lindos dientecitos Cabello rizado Bien peinado Ojos azules Muy, muy azules La favorita ¿Eres tú? Sí, sí, sí Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens E cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens E cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens E cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens E cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Cabeça, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeça, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Pies y ojos y orejas Y boca y nariz Cabeça, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Y pelo y caderas Y mentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Pies y barriga, brazos, mentón Brazos, mentón Pies y barriga, brazos, mentón Brazos, mentón Y ojos y orejas Y bocas y espinillas Pies y barriga, brazos, mentón Brazos, mentón Manos, dedos, piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos Piernas y brazos Y ojos y orejas Y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos Piernas y brazos Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cachetes gorditos, barbilla con hoyito, labios rosados y lindos dientecitos, cabello rizado, bien peinado, ojos azules, muy muy azules, la favorita eres tú, sí, sí, sí. Cachetes gorditos, barbilla con hoyito, labios rosados y lindos dientecitos, cabello rizado, bien peinado, ojos azules, muy muy azules, la favorita eres tú, sí, sí, sí. Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá, estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja. Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá, estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja. Uno, dos, amarro el zapato, tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos, siete, ocho, bien ordenados, nueve, diez, gallina de campo, once, doce, cavar y cavar. Trece, catorce, me toca cenar, quince, dieciséis, a cocinar. Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar, diecinueve, veinte, habrá que esperar. Cinco bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, No más bebecitos saltando en la cama. Cuatro bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, No más bebecitos saltando en la cama. Tres bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, No más bebecitos saltando en la cama. Dos bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, No más bebecitos saltando en la cama. Dos bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, Que esos bebecitos se vayan a la cama. Cinco patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar. Cuatro patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar. La madre pato dijo, cuac, 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 y solo dos patitos volvieron de nadar. Tres patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar. La madre pato dijo, cuac, 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 y solo dos patitos volvieron de nadar. Dos patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar. La madre pato dijo, cuac, 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 y solo un patito volvieron de nadar. Un patito salió a nadar, fue a un lejano y hermoso lugar. La madre pato dijo, cuac, 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 y los cinco patitos volvieron de nadar. La madre pato dijo, cuac, 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 cuac. Huitzi hui araña, tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó. Y hui zu hui araña, de nuevo se subió. Huitzi hui araña, tejió su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Huitzi Huitzi Araña de nuevo se subió Huitzi Huitzi Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Huitzi Huitzi Araña de nuevo se subió Huitzi Huitzi Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Huitzi Huitzi Araña de nuevo se subió Pobre y Humpty Dumpty siempre se está cayendo Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer de componer Papadedo, papadedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mamadedo, mamadedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermanadedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papadito, papadito, ¿dónde estás tú? Sono qui, sono qui, ¿cómo estás tú? Mamadito, mamadito, ¿dónde estás tú? Sono qui, sono qui, ¿cómo estás tú? Fratello Dito, fratello Dito, ¿dónde estás tú? Sono qui, sono qui, ¿cómo estás tú? Sorella Dito, ¿dónde estás tú? Sono qui, sono qui, ¿cómo estás tú? Piccolo Dito, ¿dónde estás tú? Son aquí, son aquí, ¿cómo estás tú? Papadito, papadito, ¿dónde estás tú? Son aquí, son aquí, ¿cómo estás tú? Mamadito, mamadito, ¿dónde estás tú? Son aquí, ¿cómo estás tú? Fratello Dito, ¿dónde estás tú? Son aquí, ¿cómo estás tú? Sorella Dito, ¿dónde estás tú? Son aquí, ¿cómo estás tú? Piccolo Dito, ¿dónde estás tú? ¡Sono aquí! ¡Sono aquí! ¿Cómo estás tú? Quiero montar en ese autobús Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen swish, 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 swish Los limpiadores hacen swish, swish, swish por la ciudad El conductor del bus dice quietos ya, quietos ya, quietos ya El conductor del bus dice quietos ya, por la ciudad Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, 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 por la ciudad Los niños en el bus hacen guau 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 Los niños en el bus hacen guau 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 por la ciudad Los padres en el bus hacen shh, 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 sh Las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo cuatro patos volvieron de nadar Cuatro patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo tres patos volvieron de nadar Tres patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo dos patos volvieron de nadar Dos patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo un pato volvieron de nadar Un patito salió a nadar, fue a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y los cinco patitos volvieron de nadar Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe, dedo, bebe, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quietos ya! ¡Quietos ya! El conductor del bus dice ¡Quietos ya! ¡Por la ciudad! Los pasajeros suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Los pasajeros suben y bajan Por la ciudad La bocina del bus hace pip 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 La bocina del bus hace pip 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 Por la ciudad Los niños en el bus hacen Los padres en el bus hacen Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Somos la familia dedos Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más ranitas saltando en la cama Cuatro ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más ranitas saltando en la cama Tres ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más ranitas saltando en la cama Dos ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más ranitas saltando en la cama Una ranita saltaba en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esas ranitas se vayan a la cama Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedero, bebedero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Somos los planetas grandes y redondos, por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos, por el espacio volamos todos Soy el más cercano al sol Soy Mercurio Mercurio Soy siempre el más brillante Soy Venus Venus Y yo soy tu planeta Soy la Tierra La Tierra Soy el planeta rojo Soy Marte Marte Somos los planetas grandes y redondos, por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos, por el espacio volamos todos Por el espacio volamos todos Soy el planeta más grande Soy el planeta más grande Soy Júpiter Urano 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 Yo estoy hecho de gas Soy Neptuno 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 Soy el más lejano al sol Soy Plutón Plutón Somos los planetas grandes y redondos, por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos, por el espacio volamos todos Somos la familia dedos Papá dedo, papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, 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 mam ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedero, bebedero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedero, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Quiero montar en ese autobús Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen swish, 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 swish Los limpiadores hacen swish, swish, swish por la ciudad El conductor del bus dice quietos ya, quietos ya, quietos ya El conductor del bus dice quietos ya, por la ciudad Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Los niños en el bus hacen guau 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 guau. Los niños en el bus hacen guau 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 por la ciudad. Los padres en el bus hacen ch-ch-ch Los padres en el bus hacen ch-ch-ch Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias!